... ...están viendo en imágenes momentos de la recogida de muestra de ADN a familiares de represaliados... ...era uno de los momentos más esperados... ...desde que empezaron las catas previas a las asumaciones el pasado día 10. ¿Qué tal? Buenas noches... ...cientos de personas de toda España se han acercado hoy hasta Córdoba... ...hasta el Centro Cívico del Poniente... ...para realizarse las pruebas de ADN que les permitirán identificar a sus familiares represaliados. De Jaén vengo, yo vengo de Jaén... ...y busco a mi abuelo y a mi tío. Y a Puente de la Nida. Vengo buscando a los hermanos de mi madre... ...que se los llevaron a los jovencillos en una camioneta. De La Carlota venimos y busco a mi abuelo. Del Castilla de Priego de Córdoba, busco a mi tío. Vengo de Aguilar de la Frontera y estoy buscando a mi padre. De pasado, yo a mi padre. A mi padre también. Yo, mi tío de La Carlota. Es Puente de N. Yo me he dejado ahí acompañando a mi madre a buscar a mi bisabuelo y a mi tío. Ha sido una jornada muy emotiva la de hoy, se lo contamos todo en un ratito... ...pero vamos ahora con titulares y comenzamos. Tras una primera prueba más que exitosa el año pasado, este sábado Caballerizas Reales... ...acogerá la segunda edición de Flamenco Ecuestre Córdoba. Cuando contratamos una hipoteca, nos conviene más amortizar capital o tiempo. Nuestro experto financiero, Roberto Carlos García, nos lo cuenta. Hablamos con la afición del Córdoba Club de Fútbol que se muestra ilusionada... ...para el encuentro del próximo domingo contra la Extremadura. Tras una primera prueba más que exitosa el año pasado, este sábado Caballerizas Reales... ...acogerá la segunda edición del Flamenco Ecuestre Córdoba... ...una pasarela de moda flamenca que fusiona en un marco emblemático... ...lo mejor de la moda flamenca en Andalucía y el arte ecuestre. Hasta siete diseñadores, tres de ellos cordobeses, expondrán este sábado sus diseños... ...en la segunda edición de la pasarela de moda Flamenco Ecuestre Córdoba... ...un evento que saca a relucir dos de los más claros referentes de la cultura andaluza. Y creo que hemos llegado a conseguir algo muy importante... ...que potenciemos un espacio único que existe en la ciudad de Córdoba... ...las Caballerizas Reales... ...que podamos hablar del caballo pura raza español, el caballo andaluz... ...que es un caballo absolutamente único vinculado a Andalucía... ...como la moda flamenca... ...y que además, hombre, tiene su sede y su origen en ese lugar emblemático... ...y luego que hablemos de diseño, de creación y de moda flamenca... ...que en nuestra tierra, lógicamente, pues tiene un tirón importantísimo. Tras una primera y exitosa edición en 2018... ...Flamenco Ecuestre Córdoba parece que ha llegado para quedarse... ...debido a los muchos elementos que lo convierten en un evento especial. La idea que tuvimos el año pasado de idear e impulsar este evento... ...da como afianzamiento en que Córdoba es un potencial... ...y una riqueza en este sector de la moda flamenca... ...además, es un lugar emblemático e indispensable para presentar... ...esta pasarela en un marco incomparable y único... ...como son nuestras Caballerizas Reales". Con todo ello, Caballerizas Reales abrirá sus puertas a las doce y media... ...de la mañana de este sábado para que los amantes... ...tanto de la moda flamenca como de los caballos... ...puedan deleitarse con esta pasarela... ...y un dado significativo, la entrada es gratis. Lágrimas, nervios, alegría... ...hoy se han vivido muchas emociones en el Centro Cívico de Poniente... ...donde se han recogido las muestras de ADN... ...a familiares de represaliados venidos de toda España... ...con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. El Centro Cívico de Poniente de Córdoba abría hoy sus puertas... ...a las diez de la mañana para iniciar la recogida de muestras de ADN... ...de familiares de víctimas del franquismo... ...cuyos restos se suman en los cementerios de la capital cordobesa... ...conforme al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Lo que estamos, estamos rellenando la documentación necesaria... ...para entregar tanto al laboratorio... ...como para que conste en Dirección General de Memoria Democrática... ...y bueno, pues nosotros vamos rellenando la documentación... ...pasar familiar y con posterioridad pasan allí... ...y les sacan las muestras de ADN. Cientos de personas se han acercado hoy hasta el lugar... ...con el objetivo de encontrar a sus seres queridos. Nosotros tenemos un listado previo de 140 personas... ...pero aparte ya tenemos algunos nombres más... ...de personas que no lo tenían solicitado... ...y que han venido al llamamiento que se les ha hecho. Familiares venidos de toda España. De Jaén vengo, yo vengo de Jaén... ...y busco a mi abuelo y a mi tío. De Puente de Anía. Vengo buscando a los hermanos de mi madre... ...que se los llevaron en una jovencillo, en una camioneta. De La Carlota venimos y busco a mi abuelo. Del Castellá de Priego de Córdoba, busco a mi tío. Vengo de Aguilada de la Frontera y estoy buscando a mi padre. De Posada yo a mi padre. A mi padre también. Yo y mi tío de La Carlota. Después de Gené. Vengo de Jaén acompañando a mi madre... ...a buscar a mi bisabuelo y a mi tío. La recogida de muestras solo se ha programado... ...para el día de hoy, pero esperan que más adelante... ...haya más jornadas para esta labor... ...teniendo en cuenta que se acercan personas... ...de diferentes puntos del país. ¿De quién son responsabilidades las naves... ...ocupadas de forma ilegal? Recientemente hemos conocido el sufrimiento... ...de la familia Muñoz que pedía responsabilidades... ...al ayuntamiento. Este lamenta que no es competencia suya... ...y el Partido Popular responde... ...que el consistorio no puede mirar hacia otro lado. El obrador Hermanos Muñoz cerró hace unos años... ...a causa de la crisis y a los pocos días... ...sus propietarios sufrieron una de las ocupaciones... ...más llamativas de Córdoba. Solo hay que pasar por la zona para comprobar... ...el estado de la nave, un lugar lleno de ocupas... ...y prácticamente destrozado. Ana Muñoz, copropietaria de la nave... ...nos contaba indignada, que no podían hacer nada. Que una de las soluciones sería evidentemente... ...denunciar judicialmente, por medio del juzgado... ...pero esto es una solución momentánea... ...porque yo denuncio, vienen, lo echan... ...y a los dos días se vuelven a meter... ...y estamos en la misma situación... ...más da igual que tú selles... ...que pongan ladrillos, que pongan lo que sea... ...ellos entran y derriban. En el momento que estas personas ponen el pie dentro... ...ya no los puede echar. Ana insiste en que el ayuntamiento... ...debería de tener alguna responsabilidad en el asunto. Entiendo que es responsabilidad del ayuntamiento... ...proteger al ciudadano cordobés... ...nosotros estamos pagando un IBI... ...estamos pagando unos impuestos... ...y yo entiendo que eso debe de conllevar... ...alguna protección hacia el ciudadano. Mientras fuentes oficiales del Ayuntamiento de Córdoba... ...nos aseguran que el consistorio... ...no tiene las competencias para solucionar este asunto... ...el portavoz del PP y candidato a la Alcaldía... ...José María Bellido insiste en que el ayuntamiento... ...no puede mirar hacia otro lado. La varita mágica no la tenemos ninguno... ...pero sí tengo que decir dos cuestiones... ...una, antes de la disolución de las cámaras... ...presentamos en el Congreso de los Diputados... ...una iniciativa, precisamente para una ley ante ocupas... ...que retomaremos de inmediato... ...después de las elecciones generales... ...espero que con Pablo Casado de presidente... ...que lo que hace es... ...atacar estas ocupaciones ilegales... ...y sobre todo atacar... ...aquellas que no vienen de causas sociales... ...como es esta... ...aquí estamos hablando de personas que ocupan naves... ...de forma ilegal... ...no de personas que hayan sido desahuciadas de su casa... ...que entonces tendrían que tener un trato diferente... ...sino personas que se meten en propiedades privadas... ...de otras personas... ...las ocupan y les impiden desde entonces... ...hacer uso de las mismas. Bellido asegura que van a retomar esa ley... ...que permitirá unos desahucios más rápidos... ...y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...actúen de manera más rápida. Lo primero que hay que hacer es cambiar la ley... ...porque eso que denuncia que es así... ...se arregla cambiando la ley... ...es decir, que no puedan estar entrando... ...constantemente ocupas sin que pase nada... ...y que dure mucho más un juicio para echarlo... ...que para que entren otros... ...eso es lo que queremos cambiar con la ley... ...y luego el ayuntamiento que tiene que hacer... ...el ayuntamiento lo que tampoco puede... ...es quedarse sin alma... ...lo que tiene que hacer es tener soluciones de vivienda... ...para familias que tengan que recurrir a la ocupación... ...de cualquier tipo... ...pero hay que dar soluciones de vivienda... ...para evitar que tengan que recurrir a este sistema... ...esto no es darle un piso al primero que venga por aquí... ...no confundamos... ...pero si es que en Córdoba... ...yo hay datos que creo que la gente debe conocer... ...llevan más de 30 años sin construirse vivienda social... ...por la Junta de Andalucía... ...yo espero que el gobierno de Juanma Moreno lo haga... ...y en estos cuatro años... ...Vincosa tampoco ha hecho vivienda social... ...eso también ayuda... ...a que se tenga estos fenómenos de la ocupación... ...cuando la gente no tiene otros recursos... ...pues se dedica a ocupar". Sea por falta de viviendas sociales... ...por culpa de la ley... ...o por falta de competencias... ...los ocupas siguen entrando cada día... ...en más naves y viviendas... ...ante la impotencia de sus propietarios... ...que sólo piden que alguien les ayude. La hipoteca es uno de los aspectos más importantes... ...de la vida económica de una familia... ...es por eso por lo que debemos de tener muy presente... ...el funcionamiento de la misma... ...y cómo poder acortar la vida de ésta... ...lo máximo posible... ...nos conviene más amortizar capital o tiempo... ...nuestro experto financiero Roberto Carlos García... ...nos lo cuenta. Cuando contratamos una hipoteca... ...debemos de tener en cuenta... ...varios aspectos importantes... ...y es que siempre nos surge la duda... ...de si es mejor reducir plazos o cuotas... ...nuestro experto financiero Roberto Carlos García... ...nos aclara esta cuestión. Una hipoteca funciona con el método de amortización francés... ...que es habitual en España... ...y supone que el pago de la cuota de una hipoteca... ...comprende una parte que va destinada al pago de intereses... ...y otra a la devolución del principal... ...los primeros años... ...va una parte mayor destinada al pago de intereses... ...y menor a la devolución del capital... ...y conforme va pasando el tiempo... ...es al contrario... ...acabamos devolviendo pues menos interés y más capital... ...con lo cual en casos de amortizar la hipoteca... ...conviene más reducir plazo que cuota. Al reducir el plazo el importe total de los intereses que pagamos... ...se reduce mucho... ...con lo que la operación financiera nos resulta más rentable... ...seguimos pagando lo mismo cada mes... ...pero adelantamos el abono de la deuda... ...¿cuál es la mejor manera de hacerlo? O bien haciendo una amortización única... ...o bien haciendo todos los años... ...las clásicas amortizaciones parciales... ...si yo todos los años me sobra algo de capital... ...y lo quiero destinar al pago de la hipoteca... ...para así reducir ese plazo... ...estoy teniendo en cuenta que lo primero... ...me estoy descapitalizando... ...es decir, me estoy quitando dinero o ahorro mío... ...que si en un futuro me hace falta... ...no voy a tener disponibilidad de él... ...bien... ...lo segundo... ...también tener en cuenta... ...que ese dinero que tú aportas a la hipoteca... ...no nos genera rentabilidad... ...no nos genera beneficio ninguno. Por tanto, nuestro experto aconseja... ...en lugar de hacer todos los años amortizaciones parciales... ...conviene más hacer una única amortización... ...de manera que haces un ahorro paralelo a la hipoteca... ...por una parte llevas tu hipoteca... ...y por otra parte llevas un ahorro... ...donde ese ahorro va haciendo... ...tus pequeñas aportaciones de forma mensual... ...te va generando un interés o una rentabilidad... ...y cuando llegue el momento del tiempo... ...en el cual reúnes dinero suficiente en el ahorro... ...como para poder quitarte toda la deuda pendiente... ...es cuando sacas el ahorro y amortizas la deuda. Como siempre aconsejamos, lo mejor es acudir... ...a un experto financiero que nos asesore. Equip Media ha ganado el decimosegundo premio internacional... ...de periodismo Julio Anguita... ...les contamos todos los detalles sobre esta y otras noticias... ...en nuestro resumen de la actualidad. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA... ...ha celebrado esta mañana su Asamblea General de 2019... ...en las instalaciones del Palacio de Congresos de Córdoba... ...un evento presidido por su Junta Directiva... ...al que han acudido más de un centenar de trabajadores autónomos... ...y numerosas autoridades... ...la alcaldesa Isabel Ambrosio ha señalado... ...que la celebración de la Asamblea General en Córdoba... ...no hace más que resaltar... ...la vinculación de ATA con nuestra ciudad... ...y también ha destacado la deproveza... ...que tiene ser autónomo en nuestro país... ...por la batalla que tienen que sufrir día a día... ...estas personas para salir adelante. El jurado del decimosegundo premio internacional de periodismo... ...Julio Anguita Parrado... ...ha decidido por unanimidad conceder este galardón a Equip Media... ...una agencia de prensa creada en 2009... ...en el Sáhara Occidental... ...que denuncia la violación de los derechos humanos... ...de la población que vive en ese territorio... ...el jurado ha valorado de Equip Media... ...su esfuerzo colectivo por hacer un periodismo de gran calidad... ...en cuatro idiomas... ...que suministra información a periodistas de todo el mundo... ...y lucha por poner el foco sobre un conflicto olvidado... ...por los medios de comunicación. El Grupo de Investigación Antiguo a Ciudades de Andalucía... ...de la Investigación Arqueológica a la Rentabilidad Social... ...lleva años desarrollando iniciativas... ...con el objetivo puesto en convertir Torre Paredones... ...en un yacimiento para la formación de jóvenes investigadores... ...así las excavaciones al anfiteatro... ...comenzarán de nuevo el próximo mes de abril... ...y se prolongarán hasta el 10 de mayo... ...será el alumnado de la Universidad de Córdoba... ...el protagonista de estos trabajos... ...una oportunidad para aumentar la formación científica... ...tanto de estudiantes de grado como de máster... ...y en la que podrá participar matriculado de otras universidades. Una nueva convocatoria de subvenciones de cooperación internacional... ...destina 900.000 euros a proyectos de ONGs... ...y de municipios de la provincia... ...la convocatoria está enmarcada... ...dentro de los objetivos que tiene la institución provincial... ...en la lucha contra la pobreza. La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha... ...una nueva convocatoria de subvenciones... ...de cooperación internacional... ...con un presupuesto total de 900.000 euros... ...75.000 más que el año pasado... ...que se destinarán a proyectos de desarrollo... ...de acción humanitaria y derechos humanos... ...y de cooperación internacional... ...de ayuntamientos de la provincia y ONGs... ...así lo explicó este miércoles en rueda de prensa... ...la delegada de cooperación al desarrollo... ...de la institución provincial Ana Guijarro. Estos proyectos que financiamos a través de la convocatoria 2019... ...vienen a trabajar no solamente ese objetivo... ...desarrollo sostenible... ...sino también en el cumplimiento... ...de dos de los cinco objetivos establecidos... ...en esas directrices... ...en ese documento que nos sirve de guía... ...para trabajar en esta materia en la Diputación... ...como eran alcanzar al menos el 0,7%... ...del presupuesto de la Diputación... ...para cooperación internacional y promoverlo también así... ...en los diferentes ayuntamientos de la provincia". También desde la Diputación se pretende apoyar... ...la consolidación de la cooperación internacional... ...para el desarrollo a través de los municipios... ...impulsando la incorporación de los pequeños y medianos... ...en acciones conjuntas. "...que puedan cofinanciando actuaciones... ...prestandoles apoyo técnico... ...y propiciando la generación de relaciones de partenariado... ...era importante y por eso... ...precisamente en una de las modalidades... ...en la primera, en la de proyectos... ...de cooperación al desarrollo... ...cuando hablamos de los ayuntamientos... ...fomentamos siempre que lo hagan conjuntamente... ...que procuren participar en proyectos... ...no solamente de ayuntamientos aislados... ...sino que lo hagan de forma conjunta". El plazo de presentación de solicitudes... ...por parte de los consistorios... ...comenzó este pasado lunes... ...y permanecerá abierto... ...hasta el próximo 29 de marzo. Y en vísperas de la celebración... ...este viernes del Día Internacional de la Mujer... ...esta mañana ha tenido lugar... ...la entrega de los premios Córdoba... ...en Igualdad 2019... ...galardones que reconocen proyectos... ...que fomentan la igualdad... ...entre hombres y mujeres... ...en diversos ámbitos. El Palacio de la Merced... ...sede de la Diputación Provincial... ...ha acogido esta mañana... ...la entrega de premios Córdoba en Igualdad 2019... ...galardones que recompensan a la lucha... ...por la igualdad entre hombres y mujeres... ...en diversos ámbitos... ...y que sitúan a Córdoba... ...como una provincia de referencia... ...en el rechazo a la discriminación... ...hacia la mujer de cualquier tipo. Tenemos una provincia... ...que lucha día a día... ...por la igualdad de oportunidades... ...entre hombres y mujeres... ...y tenemos la suerte de ser... ...incluso un referente... ...no solamente en España... ...sino en el mundo... ...porque gracias a las políticas públicas... ...que se han llevado a cabo... ...en nuestro país... ...y también en esta provincia... ...de forma más incisiva... ...por parte de la Diputación... ...hemos podido comprobar... ...como en las jornadas de la pasada... ...de esta semana... ...en las que hablábamos... ...de los feminismos del mundo... ...seguimos siendo un referente... ...en esa lucha... ...por acabar con las desigualdades... ...entre hombres y mujeres. Premios de hasta mil euros... ...que reconocen proyectos... ...que fomentan la igualdad... ...entre hombres y mujeres... ...en los ámbitos de la economía... ...el educativo... ...el sociocultural... ...el de la comunicación... ...y en el movimiento feminista. Queríamos trasladar... ...con esta entrega de premios... ...un mensaje positivo... ...hoy en la Diputación... ...vamos a celebrar... ...una pequeña fiesta de la igualdad... ...una fiesta del feminismo... ...en el que pondremos en valor... ...el trabajo... ...de muchas personas cordobesas... ...que trabajan día a día... ...y no siempre... ...con el suficiente soporte... ...tanto de la sociedad... ...como de su entorno". Todo esto antes de un 8 de marzo... ...en el que la lucha por la igualdad... ...tendrá todo el apoyo... ...del presidente de la Diputación. Iré a la manifestación... ...y me sumaré a la huelga... ...estaré lógicamente presente... ...porque... ...obviamente toda la sociedad... ...todos debemos estar comprometidos... ...con este importante objetivo... ...de avanzar... ...en igualdad... ...y alcanzar... ...algún día... ...más pronto que tarde... ...esa igualdad real... ...a la que todos aspiramos... ...y desde luego... ...estaré presente... ...tanto en la huelga... ...como en la manifestación. Esta noche en solo un ratito... ...vuelve Me Gusta Tu Cover... ...el talent show de esta casa... ...que está siendo todo un éxito de audiencia... ...en esta segunda edición... ...en el programa de hoy... ...los chicos grabarán el cover... ...de una oportunidad... ...una canción original... ...de Los Atlánticos... ...y rodarán también... ...el videoclip. Como cada jueves... ...esta noche Onda Mezquita... ...emite un nuevo programa... ...de Me Gusta Tu Cover 2019... ...en el episodio de hoy... ...los doce concursantes... ...se dirigen a Filigrana... ...el estudio de Keiko... ...para grabar el cover... ...de Una Oportunidad... ...una canción original... ...de Los Atlánticos... ...además... ...podremos ver... ...cómo fue la grabación... ...del videoclip... ...y el resultado del mismo... ...una sorpresa... ...que los covers conocieron... ...al término del programa anterior... ...los elegidos... ...y es que al igual... ...que en la pasada edición... ...Keko tenía una sorpresa de bienvenida... ...para los concursantes... ...el año pasado... ...fue la grabación del himno... ...del Córdoba Club de Fútbol... ...y la posterior actuación... ...el Arcángel... ...y este año... ...la sorpresa ha llegado... ...de la mano de la Oportunidad... ...patrocinador oficial... ...de esta edición... ...lo podrán ver... ...a las 10 de la noche... ...en Onda Mezquita... ...y también en la web de Talent Show... ...y en streaming en... ...ahoracordoba.es. Los primeros aficionados afortunados... ...de las entradas sorteadas... ...por el Córdoba Club de Fútbol... ...para el partido contra el Extremadura... ...ya han pasado por taquilla... ...hablamos con la afición... ...que se muestra ilusionada... ...para el encuentro del domingo... ...el Extremadura Córdoba... ...de este domingo a las cuatro... ...tendrá mucho colorido blanquiverde... ...la grada del Francisco de la Era... ...almendralejo señalados... ...aficionados cordobesistas... ...que ya han pasado... ...por las taquillas del Arcángel... ...para recoger su entrada. Ahí estamos todos ilusionados... ...por el partido... ...que es una final más... ...y esperemos y creemos... ...que vamos a conseguir la victoria allí. Sí, vas con muchas ganas ¿no?... ...de poder animar allí... ...el Córdoba el domingo. Sí, cuando me enteré yo... ...de la oportunidad... ...porque no tenía pensado ahí... ...porque como estaba viendo... ...la expresión de la entrada... ...el viaje y todo... ...pero cuando el club me dio... ...esta posibilidad... ...pues no dudé en apuntarme... ...y he sido una de las gracias... ...la verdad. Vaya, he tenido la suerte... ...por fin me ha tocado algo en mi vida... ...me ha tocado dos entraditas... ...que las voy a disfrutar... ...con mi padre el domingo... ...si Dios quiere... ...en Almendralejo. ¿En autobús o por tu cuenta? No, nosotros vamos por nuestra cuenta... ...nosotros somos Dino José del Duque... ...somos abonados al Córdoba... ...y siempre hacemos un montón de kilómetros... ...para venir a ver el Córdoba... ...siempre venimos a Córdoba... ...pero esta vez vamos a hacer... ...los kilómetros... ...dirección Extremadura... ...vamos en nuestro coche. Pues sí, mira... ...he tenido suerte, ¿verdad?... ...he tenido suerte... ...porque tenía ganas de ir a Almendralejo... ...en el año 78 estuve allí... ...y ahora mira, pues... ...voy a volver ahí a ver... ...a ganar. ¿Con quién va y si va por su cuenta... ...o van a autobús? Nos voy a el autobús y voy con mi nene... ...el pequeño... ...diríamos ganar de ir, de verdad. Cordobesista 100% que van a animar allí... ...a su equipo, ¿verdad? Hombre, que no falte, ¿no?... ...hay que animar y eso no puede faltar. En total el club ha sorteado... ...324 entradas... ...entre sus abonados a coste cero... ...el viaje en autobús... ...más la entrada al estadio rival... ...le saldrá gratis... ...a todos los cordobesistas desplazados... ...con optimismo... ...los aficionados blanquiverdes... ...aventuran una victoria del Córdoba... ...frente a la Extremadura. ¿Un resultado para el domingo... ...para Extremadura-Córdoba? 1-4. Uy, apuesta fuerte, ¿eh? Sí, sí, lo tengo claro. Yo creo que vamos a ganar un 0-1. Con 0-1 me conformo, ¿eh? Con la verdad ya nos llevamos... ...así que vamos... Poco ha durado el mal tiempo... ...hoy hemos vivido una jornada... ...con nubes y claros... ...y temperaturas que han rondado... ...los 17 grados... ...ampliamos a continuación... ...la información meteorológica. Frama, tu centro óptico auditivo... ...patrocina... ...el tiempo. Para hoy jueves 7 de marzo... ...Córdoba tendrá una jornada... ...con intervalos nubosos... ...y lluvia... ...en cuanto a temperatura... ...se espera una máxima... ...que llegará a los 17 grados... ...y una mínima... ...que ha sido de 4. Cielos totalmente cubiertos... ...en prácticamente toda la provincia... ...la temperatura máxima... ...la registra Palma del Río... ...con 18 grados... ...y la mínima... ...se ha registrado... ...en Priego de Córdoba... ...con 2. Para mañana en Córdoba... ...cielos con nubes y claros... ...aunque disminuye el riesgo de lluvia... ...en cuanto a temperatura... ...subirán hasta los 19 grados de máxima... ...y 6 grados de mínima... ...en Montilla... ...también tendrán cielos... ...con presencia de nubes... ...y desaparecerán... ...los chubascos aislados de hoy... ...las temperaturas oscilarán... ...entre los 6 grados de mínima... ...y los 15 grados de máxima... ...en Priego de Córdoba... ...se mantienen las nubes y claros... ...y en cuanto a temperaturas... ...14 grados de máxima... ...y 5 grados de mínima... ...en Montoro también irán... ...dejando atrás las nubes... ...y las temperaturas suben... ...hasta los 18 grados de máxima... ...y los 7 de mínima... ...en Palma del Río... ...la escasa presencia de nubes... ...no traerá lluvias... ...la temperatura máxima... ...alcanzará los 18 grados... ...y la mínima... ...los 7... ...en Fuenteovejuna... ...se espera una jornada... ...con cielos totalmente cubiertos... ...aunque con una baja probabilidad... ...de lluvia... ...las temperaturas oscilarán... ...entre los 5 grados de mínima... ...y 15 de máxima... ...en Pozo Blanco... ...las nubes cubrirán los cielos... ...y la probabilidad de lluvia... ...será de un 30 por ciento... ...la temperatura máxima... ...llegará a los 14 grados... ...y la mínima... ...a los 4... ...de cara al fin de semana... ...se espera una agradable subida de temperaturas... ...y hasta aquí nuestro informativo de hoy... ...no olviden visitar nuestra plataforma... ...ahoracordoba.es... ...y nuestras redes sociales... ...para estar al tanto de la actualidad cordobesa... ...y esta noche recuerden... ...a las 10... ...nuevo programa de Me Gusta Tu Cover... ...no se lo pierdan... ...buenas noches... ...y gracias por estar ahí... ...y gracias por ver el video... ...y gracias por ver el video...